Diego Cárdenas Landeros es un joven diseñador industrial, director de la empresa Bamboo Cyples, que desde 2007 en que incursionó en este ámbito, también enseña a fabricar bicicletas, tal y como lo hizo en su paso por Guadalajara, gracias a un taller organizado de manera conjunta con la fábrica de chocolate y el Centro para la Cultura Arquitectónica y Urbana de Guadalajara. Es la primera ocasión que Cárdenas Landeros realiza un curso fuera de la Ciudad de México y a partir de noviembre estará en Morelia, Querétaro, Puebla, Monterrey y Cancún. El bambú que se utiliza es de origen hindú, la llamada especie hierba de acero, de la cual Cárdenas comenta que en México existen grandes plantillos en Veracruz, Puebla, Chiapas y Yucatán. Se trata de una industria que apenas comienza a despegar. El joven diseñador comenta que las posibilidades de este material se extienden a la fabricación de stands, muebles y estructuras para construcción de casas. Para seguir de cerca innovaciones que plantea Bamboo Cycles, los interesados pueden consultar el sitio www.bambucycles.com Para Milenio Noticias, Enrique Vázquez. Para Milenio Noticias, Enrique Vázquez.